Vamos a hacer música de La Charanga 76 Canciones que nunca pasan de moda Maestro, por favor Reloj, reloj, no marques las horas Reloj, reloj, no marques las horas Reloj, reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mil medias de dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella palumbra mi ser Dios y su amor no suenarán Meter el tiempo en tus manos Haz esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj, reloj, no marques las horas Vamos a ver el coro Reloj, reloj, no marques las horas 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 Auxilio, 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 auxilio ¡Vamos! 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 ¡Vamos!